Creemos que es el reclamo de toda la sociedad hoy en día de Trelew, particularmente nosotros como organizaciones sociales de la CETEP. Representamos a los trabajadores informales, digamos, y la gente que está más desprotegida en este momento económico. Y bueno, estamos viniendo a la cooperativa porque la verdad que ya los compañeros están cansados, sobre todo de lo que fue el último aumento. Las boletas de luz se están haciendo impagables, a eso se suma el gas y se suma también lo que están aumentando los alimentos y lo que van a aumentar, digamos, todas estas cosas, porque este aumento que hizo la cooperativa, después va a venir otro más, porque con el tema de la devaluación y el tema del dólar está aumentando toda la cooperativa. Y nosotros venimos acá porque lo que queremos denunciar también es que el gobierno de Mauricio Macri es el principal responsable de todo esto, porque es el que quitó los subsidios que los compañeros nuestros, bueno, y toda la gente, ¿no? Cobraba y por eso pasamos a pagar los servicios que ahora pagamos, digamos. Y además porque nosotros estamos denunciando que el gobierno de Mauricio Macri es dueño de la empresa, entonces ahí tienen una complicidad entre ellos mismos, están de los dos lados del mostrador y lo único que buscan es más ganancia para ellos. Y recién lo decíamos en los discursos, si uno se fija, uno cobra a principio de mes y ya para el día 5 o 10 ya no tiene nada, porque ya tuvo que pagar todo y se va todo el impuesto, no compramos nada, no hacemos nada. Nosotros presentamos la semana pasada un comunicado donde explicamos por qué es el reclamo al Consejo Deliberante, al Ejecutivo Municipal y esperamos que haya una respuesta también favorable. Estamos pidiendo dos cosas principales. Primero que se contemple si se va a llevar adelante un aumento, que creemos que es excesivo, los sectores más vulnerables, los cuales representamos como MTE y también como referente de barrios populares. Hoy los compañeros cartoneros tienen que tener una cierta contemplación al momento de subir las tarifas, no pueden medir a todos con la misma vara sabiendo que hay un montón de sectores como estos que lo que estamos representando que no llegan ni al 50% de lo que es el salario mínimo vital y móvil hoy. Una persona que hoy cobra la AUH tampoco puede costear esos altos costos. Entonces el reclamo es específicamente también contra el tarifazo y contra el ajuste, en tanto a la inflación y lo que explicaba recién el compañero, todos los aumentos que estamos sufriendo desde un poco más de dos años, ya que se viene con este gobierno que es un gobierno para ricos y que cada vez está fabricando más pobres, es así.